Tenemos a Tamara Feliciano, ella es especialista en medicina interna. Buenos días, Tamara. Buenos días, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Gracias a usted por acceder a venir hacia nosotros. Doctora, ¿en qué consiste la medicina interna? La medicina interna es la medicina del adulto. Nosotros tratamos al adulto de una manera integral. Por ejemplo, para mejor explicación, la medicina clínica se divide en una persona en el largo de su vida, en pediatría, medicina interna y gediatría. Esas son para los mayores. Exacto. O sea, la interna somos los que estamos aquí en este lugar, para ponerle ese ejemplo. Exactamente. Después que tú pasas de niño a tu vida adulta, esa es la medicina interna. Oh, mira, yo no me sabía ese dato. En consulta, ¿cuáles son las principales afecciones que presentan los pacientes? ¿O cuáles casos son más comunes de medicina interna que usted ve? Bueno, nosotros vemos todos los órganos. Es la medicina de una manera integral. Nosotros lo único que no hacemos es cirugías ni partos, pero nosotros vemos al paciente de una manera integral, le hacemos sus evaluaciones, lo que la gente le dice, el físico, ¿no es verdad? Esos exámenes generales, ¿no? Esos exámenes generales, los pacientes graves, todo ese tipo de pacientes. O sea, que cuando yo voy, por ejemplo, a emergencia de una clínica, por ejemplo, ¿quién me atiende? Bueno, ahora con esta nueva estructura lo va a atender un especialista en emergencia. Él me renció, ¿no? Exacto. ¿Y cuándo entonces yo veo al internista? Bueno, él lo refiere al internista. El internista hace su evaluación y si considera que lo debe de referir a una subespecialidad, lo refiere. Por ejemplo, en su caso, como usted es hombre, ¿no? A un urólogo, si tiene que referirlo a un urólogo, lo refiere. Doctora, ¿cuáles son los casos que usted más ve en la consulta interna que usted tiene de personas que van con qué mayor enfermedad o afección van a su consultorio? Hipertensión arterial, infecciones, dolor, eso es lo que nosotros más tratamos. ¿Pero dolor? ¿Qué tipo de dolor? El tipo de dolor, las personas cuando tienen múltiples síntomas y no saben su, no tienen idea de su diagnóstico, lo ideal es ir a un médico internista. Por ejemplo, en los países con la medicina organizada, ¿no es verdad? Nosotros los internistas somos los que tratamos la mayoría de los pacientes y de ahí se refiere a una subespecialidad si el paciente así los requiere. Por ejemplo, como en Estados Unidos, que es el país de referencia de nosotros. Doctora, ¿qué usted opina de la atención primaria? Que hemos visto que en República Dominicana apenas está en pininos y como que se quiere arrancar, no se arranca, ¿cuál es su opinión sobre las unidades de atención primaria a propósito de la medicina interna? Que es necesaria porque de esa manera tendremos una medicina más organizada, el paciente podrá llegar más fácil y rápido a su diagnóstico sin dar tanta vuelta porque, por ejemplo, los pacientes en nuestro país van a los médicos por síntomas, si usted le duele la cabeza, usted considera que tiene que ir al neurólogo y, por ejemplo, una cefalea puede ser por múltiples diagnósticos, por ejemplo, una infección urinaria le puede dar dolor, cefalea, un tumor en la cabeza le puede dar cefalea, hay otras enfermedades, enfermedades infecciosas, virales. Entonces, sería importante que tengamos la atención primaria. Doctora, a su juicio, ¿qué usted entiende con su experiencia que sería el mayor problema que tiene el sistema de salud en República Dominicana? Bueno, el sistema de salud, nuestras autoridades en los últimos años han tratado o se está tratando de organizar, ¿no es verdad? Vemos que han abierto diferentes unidades de atención primaria, que nuestros hospitales han mejorado las estructuras, ¿no es verdad? Tienen, han capacitado personal. Como país pobre, uno de los principales problemas que tenemos es los medicamentos, ¿no es verdad? Eso pienso. Cuando usted refiere a medicamentos, son medicamentos, el acceso a los medicamentos, en especial los de alto costo. Bueno, sí, aunque esa parte de los medicamentos de alto costo, doy fe, por ejemplo, ahora con la pandemia que hemos tenido, que no ha tocado de cerca, que esos medicamentos, la persona tiene buen acceso y de una manera organizada y de una manera rápida. Así son las personas, por ejemplo, que tienen enfermedades autoinmunes, como lupus, altritis, esos medicamentos se le dan de una manera rápida. ¿Dónde, doctora? ¿Dónde es eso? ¿Por qué? Bueno. ¿A la vez? ¿Por qué, miren? Si hay un departamento de alto costo en salud pública, la persona aplica. Entonces, aquí hay que rellenar un documento y hacer una burocracia. Y yo pienso que tiene que ser así, porque los medicamentos son de alto costo y esas personas que están ahí tienen que dar... ¿Grantías? Sí, y tienen que dar fe a qué personas se lo están... Doctora, ¿y usted cree que nosotros podríamos llegar un día a tener un país donde realmente tengamos un sistema de salud integral? Que, por ejemplo, mi papá, por ejemplo, que duró toda su vida trabajando, que mi papá es un señor diabético. Le pongo el ejemplo, que tenga una enfermera, que vaya a su casa a diario a atenderlo, que no tenga, que le garanticen una salud digna. Una asistencia adecuada. Exacto. Que tenga sus aparatos de hacerse la prueba del azúcar, que tenga los medicamentos uno tenga que estar comprando, que tenga un seguro que sea un poquito más inclusivo. ¿Podríamos nosotros llegar a eso en algún momento? Bueno, sí, hay que tener fe y confianza, sí. A eso aspiramos. Doctora. A eso aspiramos. Permítame preguntarle, a propósito de ahora del COVID-19, que tocamos de manera somera el tema, ¿a qué usted entiende, a propósito de la misma pregunta, que durante la pandemia el sistema de salud de Italia, uno de los más fuertes del mundo, colapsó por el COVID-19? Sin embargo, República Dominicana, que no tiene ni la experiencia ni la tecnología que tiene esa nación, no colapsó. Y en ese sentido, los médicos dominicanos, y entre ellas usted, que aplaudimos todo, lograron manejar eso en los hospitales, los hospitales dominicanos, ni las clínicas, nunca colapsaron. ¿A qué usted cree que se debe eso? Bueno, nosotros tenemos menor población envejeciente. Ellos tienen una población envejeciente importante. Y tuvieron más pacientes de una manera crítica, mayor cantidad que nosotros. Nosotros somos un país pequeño y con menos envejecientes. Y yo pienso que fue por eso. Ok. Doctora, yo tenía un vecino, a propósito de internista, que, bueno, que me excusa el vecino por la comparación, que él decía, bueno, él mismo lo decía, que él era como los carros, que él, todos los años, él iba a chequearse completo. O sea, un vehículo, un ejemplo, cuando usted va a viajar, usted le hace un chequeo completo. Él decía, yo todos los años, en las vacaciones, él asumía para hacerse un chequeo de todo. ¿Qué debe hacer el dominicano? ¿Es correcto estar todos los años en eso? ¿Qué debe hacer el dominicano una persona de 40, 42 años aproximadamente? La mejor de la medicina es la medicina preventiva. Ok. Justamente le iba a hablar de eso. Sí, la medicina preventiva es la mejor de todas. Y sí, una persona tiene que hacerse chequear su cuerpo todos los años o dependiendo de la comorbilidad, es decir, de lo que él padezca. Ok. Y si yo me siento, un ejemplo, en el caso sano, yo no me siento nada, dolor de cabeza, nada. ¿Debo acudir? Claro, debe de ir anual. Los pacientes, por ejemplo, mis pacientes, para tenerlo presente, uno escogen la fecha de su cumpleaños, otro escogen a final de año, otro escogen una fecha que sea importante para ellos, sus vacaciones, para hacerse sus analíticas, sus chequeos. Porque los chequeos dependen de la edad que tú tengas y de la comorbilidad y, por supuesto, si tú eres del sexo, si tú eres varón o mujer. Doctora, ¿qué exámenes o analíticas se debe hacer una persona continuamente dependiendo de su edad y que ustedes están siempre vigilantes los médicos internistas? Por ejemplo, lo tomamos por el rango de edad, es decir, 10 años. No es lo mismo lo que le mandamos a hacer a una persona de 20 años, de 30 años, de 40 años, etc. También tiene que ver, no es lo mismo si tú me dices, bueno, doctora, yo soy asmática, o yo soy diabética, o yo soy hipertensa, no es lo mismo. Lo que debemos de vigilar. Hay exámenes que sí son generales, ¿no es verdad? Como el hemograma, la función renal, la función hepática. Pero, por ejemplo, si tú tienes 50 años, debe de chequearte, por ejemplo, ya debe de chequearte el colon, hacerte una colonoscopía, aunque no tenga una enfermedad de colon, aunque no se sospeche. No es lo mismo que tú me digas, bueno, mis padres, a mis padres tuvieron cáncer, mi madre tuvo cáncer de mama, a tal edad. Entonces, dependiendo, lo primero que hacemos es una buena historia clínica, y dependiendo de eso le mandamos a hacer su batería de analíticas a la persona, dependiendo de la edad, de la comorbilidad y de su historia familiar. Doctora, Tamara, mire algo, yo he escuchado a personas que luego de ponerse la tercera dosis de la vacuna, están padeciendo supuestamente, ¿verdad?, de una serie de situaciones, dolor en el cuerpo, le dan dolor de cabeza, supuestamente la presión, hay una situación con la presión, o si no está alta, está baja. O sea, en sus consultas, ¿eso está sucediendo de personas que van y le dicen, doctora, mire, yo después de la tercera dosis comencé a sentir una serie de situaciones en mi cuerpo? Mira, lo que tenemos que hacer con esas personas para llegar a saber si es por la vacuna, si no por la vacuna, si es porque tuvo COVID o si no tuvo COVID, es hacer un buen historial clínico. Porque la enfermedad, el COVID, el virus, es una enfermedad prolongada, es una enfermedad larga, es una enfermedad que se ve que a la mayoría de las personas, a los 10 o a los 14 días, ya están sanas, pero dependiendo de cómo a ti te haya dado, si te dio un COVID grave, un COVID moderado, la verdad, te puede dejar lo que se llama secuelas. Entonces, muchas personas confunden esas sintomatologías que están teniendo por la vacuna, y quizás fue porque tuvieron COVID, porque se ha demostrado que no importa que tú tengas un COVID grave o no, puede tener secuelas, claro está, si tú tuviste un COVID grave, si tú eres una persona con comorbilidades o una persona mayor, va a tener mayor secuelas. Ok. Entonces, aunque las vacunas, todavía eso se sigue estudiando, cada día se están estudiando, han tenido efectos secundarios, no verdad, pero hay que ver primero, hacer un buen historial clínico al paciente para ver si no está haciendo un COVID prolongado o está en la fase subaguda del COVID. Doctora, a propósito de que usted habla de secuelas, ¿cuáles han sido las principales secuelas que ha dejado el COVID-19 en la ciudadanía? Bueno, mira, para entender lo de las secuelas, te debo decir primero que cuando uno se infecta, desde que uno se infecta, las primeras cuatro semanas, uno tiene un COVID agudo. Después de esas cuatro semanas, entonces uno viene en las secuelas, que es tan larga que se dividen en dos, en un COVID subagudo y en un COVID prolongado o crónico. Ok. Entonces, las secuelas principales que hemos visto son la tos, cefalea, dolor de cabeza, ¿no verdad? Sí. Eh, problema locomotor, es decir, la persona se fatiga, se cansa mucho. Un COVID más malvado. Insomnios, la pérdida del olfato, del gusto, hay personas que tienen meses con eso. Oh. Dolor de pecho, aún después de superar el virus. Aún después de superar el virus. Por eso se llaman secuelas. ¿Y esas secuelas se pudieran agravar si no hay un diagnóstico médico a tiempo? Bueno, lo ideal es que si a usted le dio COVID y usted se siente esos síntomas, usted vaya a su médico, su médico hace un buen historial clínico y de ahí le manda a hacer estudios. Los síntomas pueden ser tan prolongados como seis meses. Y se ha visto que una de las cosas que ayuda con los síntomas es el ejercicio físico. Oh, bueno. Señores, lamentablemente no hay tiempo para más. Yo tenía como diez preguntas notadas a propósito del COVID ahí. Pero se las voy a tener que hacer. Voy a hacerte una consulta para que se haga. Señores, nos vamos a una pausa y en breve retornamos con más. De Despierta RD.